Muy buenos días, saludos a todas y a todos. Mi nombre es Carmen Lloro Mios, soy académica de la Universidad Austral de Chile, bien al sur de Chile, en la ciudad de Valdivia. Me da mucho gusto acompañarles. Tengo la responsabilidad de organizar aquí a estos jóvenes compañeros que me ha tocado... merecido, merecido. En este foro de salud colectiva y soberanía sanitaria, que viene a encontrarnos a ambos grupos de trabajo en el ejercicio que se envía a ese cierre y expresión de varios días de trabajo. Ha sido una jornada intensa, ha sido, sin duda, en la unión también una excelente anfitriona para todos y todos. Les aprovecho de agradecer a quienes sean locales su hospitalidad y demás. Y en el día de hoy estamos para conversar sobre el crucijado y horizonte del pensamiento crítico latinoamericano en salud, que sin duda son ejes fundamentales que nos unen y nos hacen converger a ambos grupos de estudio. Personalmente pertenezco a estudios sociales para la salud. Y vamos a estar compartiendo las ideas en este orden de presentación. con José Narónio, que está aquí a mi lado derecho, con Benitrath, que se va a conectar vía virtual con la ayuda de Gonzalo, Manuel Espinel y Mario Hernández. Voy a hacer, intentarse muy ajustada con los tiempos, la metodología, compañeros, voy a hacer la siguiente, les voy a pasar un papelito cuando lleven 5 minutos de presentación, otro papelito cuando lleven 10 y otro cuando los voy a sacar del aire. ¿Sí? Eso va a ser mi metodología tan estricta. De manera que podamos disponer de algunos minutos para poder conversar con los presentadores. Bien, entonces vamos a empezar. José. José Narónio, muy buen día. Yo como brasileño falarei portugués, falarei devagar para de tal forma que la comprensión sea más fácil. Bueno, voy a confesar que ya hice cuatro versiones sobre mi presentación en este panel de hoy, que fueron se transformando a partir de mi experiencia aquí en la propia conferencia de CLACSO, y fueron nuevamente modificadas después de este panel de hoy de mañana. ¿Por qué? Porque el título del panel es Encruzilladas y horizontes del pensamiento crítico latinoamericano en salud, particularmente en el eixo de derecho a salud, tensión y desafíos entre el público, el colectivo y el mercado. Bueno, la primera abordaje que hice, que había hecho antes, no Brasil, antes de salir de casa, fue una... ¿Cuál a qué? ¿Cuál a qué? ¿Cuál a qué? ¡Cuál a qué! ¡Cuál a qué! ¿Para qué estoy grabando? La Bárbara... Desculpa. La primera versión fue cuando fui muy tocado por la idea de cruzillazas de pensamiento crítico. Y pensé en hacer una trayectoria de las principales referencias a lo largo de mi vida. Yo transito en mi vida entre la academia y la gestión, la dirección de servicios de salud. Yo fui profesor universitario, mi profesión básicamente, mi alma es de profesor, aunque haya dirigido un centro de salud, un servicio comunitario, un posto de favela, sido secretario de la ciudad del río, secretario del estado del río, secretario nacional de la salud social durante la nueva república, secretario nacional de atención a salud, del gobierno Lula II, y ahora estoy de vuelta a la academia, coordinando un proyecto de la Fundación Oswaldo Cruz, llamado Saúde Amanhã, Horizonte Perspectivas del Sistema de Saúde Brasileiro. Yo pretendo compartir algo que yo pensaba en homenagear quien me influenció por pensamiento. Los primarios, cuando yo fui discípulo de una personalidad latinoamericana, que para mi continúa patrono, un cariño muy grande, y entonces voy a hacer esa homenaje, que se llama Mario Testa, un compañero argentino, fue mi profesor, fue quien me instruí en la área del plan manejamiento de salud, quien me capturó, yo iba a ser epidemiologista, yo estaba preparado, Mario Testa y Abolfo Chorne, otro argentino, que estaba refugiado de Brasil, cuando aula en mi universidad, me capturaron de epidemiología, me capturaron y me jogaron en la política de salud. Y una otra homenaje también, que yo repito aquí, se llama también a otro argentino, digo, tengo contos argentinos en mi vida, que se llama Juan César García, que fue quien disseminó el pensamiento crítico de las ciencias sociales en salud, y la unidad en que fue profesor al Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado del Rio de Janeiro, la en el Rio de Janeiro, junto con la Universidad Autónoma de México y Xochimilco, hicimos los primeros primeros, y otras unidades del Brasil y de América Latina, hicimos la gran renovación, la gran renovación del pensamiento crítico en América Latina. ¿Quién tiene esta homenaje? y nos íbamos de hacer las otras homenajes que haríamos. Hay dos brasileños, hay dos homenajes, hay dos homenajes, hay dos brasileños, uno se llama Carlos Gentil de Mello, que probablemente ustedes no conocen, es un pensador sobre, que refletía intensamente sobre el seguro social brasileño, que murió en la década de 80, y otro, Ozzy Cordeiro, que tal vez algunos de ustedes lo han conocido, también fue intelectual, de este movimiento pioneero, junto con González y Ásia Cristina Laurel, Miguel Marques, Edmundo Grande, Edmundo Grande, estudou junto comigo, estudou junto comigo, estudei junto con los colores de clase, mas enfim, então, feitas estas homenagens, eu queria dizer, que quando comecei a trabalhar com saúde corretiva, com saúde pública, medicina social, nome que queiram, mas entrar nessa discussão teórica, eu era intensivista, eu era intensivista, eu era médico e intensivista, não, eu estou com um, três, hein? ah, falta cinco? ah, sim, sim, eu estou com cinco, não, 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 então, quando fiz essa digração, Entonces, fue un momento político importante. Vivimos en Brasil, voy a hacer esas reflexiones importantes. Todo lo que voy a hablar es a partir de la experiencia del Brasil, que creo que sea relevante para la América Latina. Cuando empecé a migrar para la medición social, era intercimista. ¿Por qué migrar? Yo había hecho una lucha, vivimos en un régimen militar, y participaba en un movimiento estudiantil en la lucha contra la dictadura. Y mi meta era el socialismo. Y nosotros tuvimos ejemplos concretos de socialismo en la década de 60 y 70. Nos tuvimos la Unión Soviética, tuvimos Cuba, tuvimos la China, tuvimos incluso la socialdemocracia europea. tuvimos ejemplos, digamos, de sociedades más justas do que a selvageria colonizada, dependente, que es la sociedad brasileña. Entonces, fue a combinar ese movimiento, de mudar, o movimiento de desarrollar a mudanza, diante de propuestas de socialismo real o socialdemocracia, y la medicina que le empujó para, digamos, el camino de la medicina social. ¿Por qué estoy llamando de eso? Porque cuando empezamos a discutir la reforma del sistema de salud brasileño, nosotros estamos inspirados por estos modelos reales. Modelos reales, no eran modelos virtuales. Era una medicina tal como era preparado por cualquier das opciones que teníamos para orientar o servicio de salud en sociedades mucho más democráticas que el Brasil. Y, al mismo tiempo, había necesidad también de nos engajarnos, nos volcarnos para trabajar junto con el pueblo, junto con las clases menos favorecidas, junto con las clases que están dominadas en Brasil. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos fuerte inspiración marxista. Nos tuvimos fuerte inspiración marxista. También aquí, antes de hacer la composición, que en aquella época era muy intensa, entre los autos serianos, los europeanos, también voy a trabajar eso, no. Pero, en fin, entonces tenía que tener esa idea de ir a un encuentro del pueblo. Y ahí ir a un encuentro del pueblo y al mismo tiempo un cierto realismo político, de entender que vivíamos en un régimen dictatorial y que tuvimos un sistema de salud que era completamente fraccionado. Nos tuvimos un seguro social, como ustedes tienen en México, como tenemos en México. Nos tuvimos un sistema correspondiente al Ministro de Saúde, que trataba basicamente de las ações de salud pública, que tenía pocas ações hospitais, postos de salud, pocas organizaciones. Y tuvimos las secretarias estatales, los estados y las municipalidades que cuidaban, prestaban cuidado. Y tuvimos un servicio de atención a las misericórdias. Y un sector privado, del propio bolso, muy fuerte. Era un sistema completamente fragmentado. Entonces, había un debate en el sentido de la convergencia de estos sistemas. Y una base, una idea de revolución por la base. Entonces, había unos movimientos fuertes que empezamos a desarrollar, en el sentido de la medicina comunitaria. Por que falo eso? Porque eso no desapareció. Nosotros no podemos abandonar aquilo que nos llevó a médicos de pés descalzos, agentes comunitarios de salud, integração nos territórios de políticas de salud. Eso era un factor dominante. Y yo estaba ahí junto. Y me recuerdo, las primeras reuniones que yo fazía en la Comunidad de Periferia, en la ciudad de Rio de Janeiro, reunimos con los moradores. Y me recuerdo que era un problema principal de salud aquí. y la opción de la iluminação pública, llanamiento. Entonces, eso es muy importante. Y por que estoy resaltando? Porque ese es un dilema. Y yo quiero decir que eso no es incompatible con los pasos que se seguirían. Pero cuando termes de macro, ¡cuál era el debate! ¿Cuál era la mercantilización de la medicina en aquella altura? Un teólogo que dejamos de visitar, dejamos de visitar y tenemos que revisitarlo, muy fuertemente influenciados en aquella altura por Iván Luis y Michel Foucault, es un consejo de soberanía que no es el de los salos, es el domínio de los cuerpos, el domínio de las consciencias, el domínio de la fuerza de trabajo, la medicina como opresora, controladora de consciencias, los salubristas hay algunos que tienen ese mismo sentimiento. A COVID, yo tuve que percibido salubristas querendo, no puede hacer, no puede hacer eso, no puede hacer eso, no puede hacer eso, no puede hacer eso. Entonces fue muy duro, con razón, pero existía un cierto placer, placer gasto, digamos, en ese punto. Entonces, esa era una otra dimensión, que era el privado en aquella altura, era la prestación de servicios por hospitales privados, que sugaban los diarios de la Previvencia. Después, el cuadro fue se complejificando y nos fuimos trabajando en una unificación de servicios que culminó con la Constitución de 88. Están saltando varias etapas. Por qué? Porque fue en la Constitución de 88 que nos consagramos, en un artigo, tres aspectos fundamentales de esta luta. La salud como derecho de los ciudadanos brasileños y el deber del Estado. Y ese derecho y el deber garantido mediante políticas sociales y económicas, que diminuían, reduzan el riesgo de aduecer y morir. La determinación social, entendiendo que los cuidadosos de la salud, a veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de la atención médica, nos olvidamos de la educación, de la atención médica, nos olvidamos de la educación, de trabajo, nos olvidamos. ¿Por qué? Ahora está aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo. De otra vez, en discusiones intensas sobre la atención médica. Esquecemos la relación con otras políticas públicas, que tienen mucho mayor impacto. Y tercero, en la Constitución, aquello que tiene sido el foco de debate, acceso universal y igualitario al sistema de servicios de salud. ¿Qué hicimos para eso? Continuamos, entonces, buscando integrar el servicio del seguro social, el servicio de las propias santas casas, y de las municipalidades y de los Estados, en lo que fue conformado como sistema único de salud. Porém, hay un paso que yo creo que los mexicanos están teniendo mucho cuidado en tratar, que fue la solución de la prevención social. Yo tengo duda, en la época del PIS, pero no es un caso. Que fue la solución, la integración al contrario. La integración de un sistema que no perdese la potencia y la universalidad del seguro social. ¿Cuál fue el problema, los efectos colaterales? Que yo advierto a ustedes sobre la cuestión del público y privado. Esa unificación, si por un lado amplió los cuidados de salud a las poblaciones que no tenían, integró los cuidados, expandió la atención primaria, comenzó a organizar redes de cuidados de salud, por otro lado, hizo un proceso que un economista brasileño llamó universalización excluyente. Las camadas de mayor renda y los trabajadores, por más, prestem atención, hasta el proletariado moderno de la industria problemática de São Paulo, de contratos más formales, quis abandonar el seguro social. Este es de los pobres. Entonces, los funcionarios, los funcionarios para allá y un cuarto de la población brasileña. Un cuarto, no es poca cosa. Son 25 millones de personas. 25 millones adoraron a gran forma de privatización hoy, en Brasil, que son los planos y seguros privados de salud. Que consomem, que tienen a cobertura gasto per capita, a despesa per capita, los planos seguros de salud, que son inteiramente privados, son arranjos inteiramente privados, que son cerca de un, casi un dobro, que son per capita del resto del sistema único de salud. De más que eso, ellos retoman, ellos capturan a clase médica, sobretudo a clase médica, pagan más, y los médicos deixan de ser adeptos de atender los pobres. Ellos quieren, van lá, el servicio público se torna indesejable y pasa a ser la mejor opción de prestar servicio. Entonces, estamos hoy, una sección dolorosa del sistema público y del sistema privado. No, no apenas la contratación, en estos puntos que Hugo, hablé aquí a smaír, pero comparto inteiramente con las observaciones de Hugo, aquí. Pero yo estoy viendo que el niño dice, hablar de que me impugnó, que me permitió muchos de los argumentos, que la industria farmacista y la vacina. Pero después de haberme visto cuidado, que Hugo no exploró tanto, que no exploró tanto, no exploró tanto, tenemos ese efecto, como si fuese un cáncer, destruyendo el propio SUS, sobreviviendo recursos, capturando consciencias, privatizando el propio deseo, el propio cuidado y saída y su asciencia más privada, en vez de consumo individual, inclusive, haciendo con que el Brasil, en la década de 90 del siglo pasado, adopta una agencia específica, donde el usuario es tratado como un consumidor, que cuida de los planes de salud. Y otro que es el SUS, que cobre 75%, 160 millones de brasileños, donde tenemos un cidadano. Esto provoca una decisión económica, una decisión de consciencias, que es un gran dilema y creo que es un gran desafío que estamos enfrentando y que tenemos por la frente en toda América. ¿Por qué? Porque el capital financiero ahí penetró. No entorno, son básicamente majoritarios, son de grandes fundos de investimientos multinacionales, que están presentes en la organización y exerce una influencia política importante, inclusive en el partido de los trabajadores, desde el punto de vista de la influencia, de la incapacidad por la necesidad de conciliación de la clase médica y proletariado organizado, que es un gran desafío que enfrentamos hoy. Para eso es necesario reconstruir la ciudadanía, reconstruir nuestros servicios de base, reconstruir la atención primaria con fuerza autónoma, aumentar la integración horizontal, tanto a nivel de territorio, tanto a nivel nacional, y entender que no tenemos un sistema universal de salud, un sistema justo, autónomo, en una sociedad que no revue a sus bases de su propia organización política y social. Muchas gracias. Muchas gracias, José María María, que es de la Fundación Osvaldo Cruz. No sé, Gonzalo, si tenemos a Leni. Leni Trat es del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, también de Brasil, y se va a conectar vía streaming. Parece que sí vamos a tener la oportunidad de escucharles. Hola, ¿me escuchan? Buenos días a todos y a todos. Primero, agradecer por la comprensión, porque en realidad estoy en México, pero me quedé enferma desde ayer, con fiebre, así que Gonzalo muy gentilmente ha conseguido organizar para que participen de manera demota. Bueno, ayer escuchaba en la Carpa Mayor algunos diálogos, de hecho, majestales, y una de las pesquisadoras que discutía el tema de educación ha citado un principio indígena que tiene que ver con los límites de la percepción y perspectiva de una de uno, que tiene que ver con la idea de que llegaré hasta donde mi mira alcance. Entonces, este es mi punto de partida para decir que soy del Instituto de Salud Colectiva de la UF, la Universidad Federal de Bahía, y que estuvo durante, desde los primeros momentos que me incorporé al Instituto, transitando entre dos estes, ¿no?, constitutivos de la salud colectiva. Ciencias sociales y salud y planificación, gestión y políticas de salud. La verdad es necesario decir que me pareció muy interesante cuando José Noruega comentaba que había cambiado varias veces su foco de exposición. En mi caso, quiero aclarar que no pretendo, por ejemplo, discutir cuestiones relativas al mercado. Y sí, voy a organizar mi exposición a partir de la idea de generación. Generación y cambios en la salud colectiva brasileña. Y para discutir generación, voy también añadir los conceptos de trayectorias y proyectos. ¿Y por qué he elegido este camino, no? Porque me parece muy importante tener una visión sobre los procesos de renovación de la intelectualidad brasileña, el campo de salud colectiva, pero también renovación de agendas y de proyectos. Y como estamos hablando de pensamiento crítico, hay que también discutir un poco la perspectiva de marcos referenciales. Bueno, y yo me interesa decirlo que, ¿cuál es el concepto de generación que me guía? Es la idea del lazo relacional, que se da a través… Perdón, estoy en una parte que no es la buena. Ahora, un momentito. Aquí. El vínculo, mejor que el lazo, creo que no es así en castellano. El vínculo generacional, pero me encanta la idea del lazo. No creo que sea la traducción mejor. Que se produce al compartir experiencias y, sobre todo, acontecimientos que ingrumpen en la continuidad histórica, marcando y transformando una determinada generación. Este es el concepto de imagen, que también, claro, la complemento con la idea de Bowman, de que, ciertamente, que, aunque no deban ser ignoradas, las fronteras que separan las generaciones son borrosas o maleables, y, como tales, están sujetas a cruces y ambigüedades. Esto es importante porque hace poco he coordinado una gran investigación en Brasil para entender el proceso de construcción, no ha sido la primera, por cierto, de la área de Ciencias Sociales y Salud. Y, a partir de este concepto de generación, hemos trabajado con tres generaciones principales. La que llamamos la generación histórica, aquella que ha constituido el campo. La generación intermediaria que ha trabajado con la institucionalización de este campo. Y la generación de la consolidación del campo de salud colectiva. Por supuesto, cuando hablo de estas generaciones, estamos hablando de un corte, en el contexto brasileño, de todo un movimiento de distinguir salud pública y salud colectiva. Bueno, pues, es preciso decir que, en mi caso, mi instituto, como esta, no he sido de las históricas, tampoco soy de las nuevas generaciones, y, pues, está, pues, creo que estoy en la intermediaria. Y una cosa que es muy interesante para pensar generación es justamente los acontecimientos y las experiencias que se comparten, ¿no? Y, sin duda, durante este proyecto hay una cosa que es indiscutible. La potencia, la importancia que ha tenido el movimiento de la reforma sanitaria brasileña como algo, sobre todo en la generación histórica, se trae la memoria de este proceso de gran evolución, ¿no? Y, a partir de él, todo un conjunto de negociaciones para discutir cuál sería el proyecto de salud colectiva. Y justo esta idea de proyecto es muy interesante si queremos discutir agendas y pensamientos críticos. Si, dialogando con Gilberto Bello, el concepto de proyecto se refiere a una conducta organizada para lograr fines específicos, convirtiéndose en anticipación de trayectorias. Pero no hay, dentro de esta perspectiva, una connotación lineal o determinista. O, fija, ¿no? Sobre todo, es preciso reconocer que los proyectos son relacionales e interaccionistas. Y, por tanto, son proyectos donde se conectan dimensiones individuales y colectivas de grupos, de instituciones, de organizaciones, y que pueden ser cambiados, ¿no? Los imprevistos, la descontinuidad, los nuevos acontecimientos van a cambiar esto. Pero, para entender algunos cambios que han pasado en Brasil, primero decir que el movimiento de la reforma sanitaria brasileña no quedó en los años 80. Hay una trayectoria de construcción, que es de consolidación, la búsqueda de consolidación de la reforma, pero a través de construcción, consolidación del sistema único de salud de Brasil. Pero, cuando miramos para las generaciones intermediarias, y sobre todo para las nuevas generaciones, se va anotando que hay como un, no sé si estrenamiento es la mejor palabra en castellano, porque, claro, uno que no ha compartido de esta experiencia y comparte de otros tipos de experiencias o de deseos o de proyectos, empieza a reivindicar un espacio dentro de este campo. Y hay dos acontecimientos que son muy importantes para la renovación de este cuadro. Uno es Reuni. Reuni ha sido una gran política del gobierno Lula para expandir los cuadros de las universidades públicas e expandir los cursos. Muchos cursos nuevos han sido creados, incluso el curso de graduación en salud colectiva. Hasta entonces, toda la formación de los sujetos, sujetas, actores, actrices en este campo se daba a través del posgrado. Eran gente que venían de formación médica, de distintas áreas de salud o de formación en ciencias sociales o áreas afines. Pero, a partir de Reuni, a partir de la creación de nuevos cursos, también aparece un curso específico de formación en salud colectiva. Además de la creación de este curso, de hecho, muchos programas de posgrado han podido ampliar sus cuadros y con esto se ha fortalecido esta área, desde el punto de vista de formación, de investigación. Pero, en seguida, o, no ha sido muy en seguida, hay otro fenómeno que va a impactar fuertemente en la manera de producir, en la definición de proyectos, en la priorización, que es precisamente el proceso de evaluación de los programas de posgrado por la CAPS de Brasil. Este proceso de evaluación, durante mucho tiempo, se faltó en una lógica productivista y eso, un movimiento, ha inducido muchos cambios desde el punto de vista de agenda, de priorización. Incluso la investigación, si pensamos en una tríade, investigación, formación, educación, extensión o operación, no hay duda que este proceso ha ha inducido una focalización casi exclusiva en los procesos de investigación, pero no solamente en los procesos de investigación, pero también en qué tipo de investigación y qué tipo de parceros. ¿Por qué digo esto? Porque había una preocupación muy fuerte con la internacionalización de esta producción. Y esta internacionalización desde la perspectiva de CAPS y de otras agencias internacionales estaba absolutamente conectada con el norte global, con los grandes paradigmas, autores y universidades localizadas en Europa o Estados Unidos. En ese sentido, he ligado, por ejemplo, en mi caso específico, en el ISC, en el inicio, casi 94 al ISC. Y durante casi ocho años, muchos de los nombres que ha comentado José Noronha ha sido parte de mi formación, algunos reconocido personalmente, Mario Testa, Edmundo Granda, Carlos Matos, había Jane Bray, había allí Cristina Labriel, todo un reconocimiento de la importancia de este grupo, y algunas instituciones como ALAMIS era un tipo de instituciones que considerábamos muy importantes. Con el pasado tiempo, esta valoración, digamos así, de los referentes y de los intelectuales latinoamericanos ha perdido espacio. Y ha perdido espacio, sobre todo, porque se ha trabajado en una perspectiva muy sintonizada con lo que se esperaba de los indicadores de internacionalización, y que, claro, hay que publicar, y publicar mucho, y hay que publicar en periódicos de gran impacto, y todo ello ha producido una transformación en el modo de actuar. Bueno, pero también hay acontecimientos más recientes que otra vez han producido cambios significativos en la agenda. Les voy a contar de dos, ¿no? Uno es justamente las políticas afirmativas. Las políticas afirmativas han posibilitado en Brasil la inclusión de todo un contingente de personas que no estaban presentes en las universidades, que no tenían acceso a la formación universitaria, y como estaba direccionada para estudiantes de escuelas públicas, población negra, población indígena, algunas cotas para personas con necesidad especial, incluso en algunas instituciones para la población trans. Estos cambios en los últimos años han impactado muchísimo, no solamente en lo que se produce, pero también en cómo se trabaja, en cómo se actúa. Hay una frase que creo que no es nuestra, y que se pasa en todas partes, pero que ha quedado muy fuerte ahí, entre nosotros. Nada sobre nosotros sin nosotros o nosotras. Este punto ha hecho como una tensión, ha producido una tensión entre universidad y sociedad, entre academia y movimientos sociales. Durante mucho tiempo, parte de la salud colectiva brasileña ha incorporado una visión de movimientos sociales muy institucionalizada y de cierta manera normativa. Entonces, los consejos de salud, las conferencias de salud, eran reconocidas como lo que hay de más significativo, pero como hay todo un conjunto de estrategias y de actores y actrices que están en este contexto, pero no están fuera de estos espacios institucionalizados. Así que las políticas afirmativas, sí, han hecho una gran diferencia, pero también el otro aspecto es la agenda mismo del ativismo. Nos ha dicho Julieta Mejó, utiliza militancia, pero creo que sigo, me parece que la categoría de activismo conecta más con un tipo de actuación más contemporánea, sobre todo de una parte de los colectivos. Así que el activismo de género y el activismo internacional, entre muchos otros, otra vez ha impactado en los proyectos de la salud colectiva, pero, pero, más una vez, grande parte del campo y de algunos programas ha llegado las espaldas para estas transformaciones. Creo que, más recientes, se está mirando con más atención, en los últimos congresos de ciencias sociales, por ejemplo, casi que todas las mesas, los paneles que hicimos, había una composición entre academia y movimiento social. Ahora mismo hay defensa, no sé si se dice que me ayude, de teses, de maestrías que están presentes en la misma, en el mismo juzgado, personas del movimiento social. Todavía no tiene el mismo estatuto, pero ya está. ¿Lo puedo escuchar? ¿Qué queda de tiempo? ¿Se acaba? Estamos en el tiempo. Pues si nos puedes hacer un cierre, por favor. Ya cierro. Bueno, pues para finalizar, me parece que hay un punto que traigo ahora, es un de los marcos diferenciales. Llama la atención, recientemente he hecho esta investigación, cómo es muy, muy débil la incorporación de los estudios, por ejemplo, decoloniales en la producción de salud colectiva brasileña. También que me parece, y así voy terminando, que es necesario trabajar no solamente en la refundación de los sistemas de salud, pero en la refundación de la misma vida en sociedad, de las relaciones, de modos de relaciones entre academia y sociedad. Y en el caso específico de Brasil, me parece que es necesario relativizar, volver a tener este encuentro con nuestros hermanos y hermanas. La salud colectiva brasileña todavía tiene una aproximación actualmente muy tímida. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y a continuación nos hará su presentación Manuel Espinel, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad Complutense de Madrid, según indica aquí el programa. Manuel, te entregamos y te vamos a ir avisando también así en una escalada de cuestión. Gracias. Buenos días a todas, a todos y a todos, y a todas fundamentalmente. Mi nombre es Manuel Espinel y soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid. No sé si eso puede ser importante o no. Creo que lo importante es decir algunas otras cosas. Uno, que soy hombre, y entonces aquí otro de tantos hombres que están acá, creo que es importante. Soy blanco, creo que eso también es bastante importante. Soy migrante, eso nací en Colombia, llevo 23 años en España. Mi madre también fue migrante, dirán, bueno, ¿para qué habla de la madre? Generalmente los hombres terminábamos hablando de las madres, pero bueno, no importa, yo también fui migrante. Llevo a Colombia durante la guerra civil española. Cuando llego a España a mí a veces me llaman suaca o panchito, que es otro de los términos también con los cuales nos identifican cuando venimos de América Latina. Entonces, lo de blanco también se puede relativizar en contextos migratorios. También trabajo en una universidad del norte global, es importante decirlo, en una facultad de sociología. Coordino un máster de sociología aplicada, que es colonial, no lo voy a negar. Y trabajo dando sociología en un máster de estudios contemporáneos en América Latina, que también es un máster fuertemente colonial. Aunque dentro de ese máster creo que es importante mencionar que somos tres colombianas que trabajamos en ese máster. Tenemos un colectivo que se llama la colectiva Centipensantes de los Márgenes, a partir del cual tratamos de hacer algo que llamamos resistencia. Es una palabra que a mí me interesa, que de pronto quede en el ambiente una resistencia, como diría Silvia Rivera, a veces pasiva, aceptando cosas, pero también activa. Entonces nos consideramos mujeres resistentes desde los márgenes. Y también nos situamos un poco ya no en la vanguardia de una decisión que tomamos, sino desde la resistencia, desde la retaguardia, como decía, de la aventura de Sousa en algún momento. Y en ese contexto me sitúo más en el margen y me voy a desplazar para hablar de las incrucijadas de los ericentes del pensamiento crítico latinoamericano en salud. Y trataré en la medida de lo posible de hacer dos cosas. Uno, no hablar de salud, eso por una parte, y por otra parte ser crítico, porque si estamos hablando de pensamiento crítico, uno tiene que ser crítico, sino entonces para qué lo llaman a uno hablar de estas cosas, ¿no? Eso. Entonces, utilizando un poco la idea de Santiago Castro Gómez, el filósofo colombiano, y partiendo de la idea de la crítica a la razón latinoamericana, que me parece que es importante tenerlo en cuenta, tenemos que situar que también el pensamiento crítico latinoamericano ha sido un pensamiento fuertemente latinoamericano-centrista desde cierta perspectiva, ¿no? Es decir, bueno, pronto, creo que es importante no perder de vista que si hablamos del pensamiento crítico de salud, tenemos que pensar desde el pensamiento crítico latinoamericano, no debe hacer una genealogía del pensamiento crítico, sino pensar, ver con ese pensamiento crítico latinoamericano que tiene muchos años, y si lo vemos desde Silvia Arredora, tendrá muchos años desde la resistencia de los pueblos originarios, pero sí decir que es importante pensar de que tenemos un pensamiento crítico, pero ha sido un pensamiento crítico que se ha localizado también en ciertas regiones de América Latina. Y desde ese punto de vista, como señalaba Nelson Maldonado de Torres, que es la persona que está ahí ubicada en el Caribe, ha tenido ciertos rasgos eurocéntricos. Entonces eso es importante no perderlo. Y algunas de las cosas que a veces decimos tiene eso. Y desde esa perspectiva, nuestro propio pensamiento crítico latinoamericano en general, y en salud en particular, incluyendo la medicina social y en algunos casos la salud colectiva, ha invisibilizado o es invisible al pensamiento afrocaribeño. Y yo me voy a situar un poco de esta dimensión del pensamiento afrocaribeño. Y entre las encrucijadas y las críticas que creo que tiene el pensamiento crítico latinoamericano es la ausencia o la deuda que tenemos con el pensamiento afrocaribeño y ese pensamiento que se ha desarrollado desde ahí. Y sobre todo que tiene consecuencias o ha tenido consecuencias muy severas porque hemos perdido las conexiones tanto epistemológicas, metodológicas y prácticas con un pensamiento afrodescendiente directamente, es decir, un pensamiento que proviene y que se ha desarrollado y se ha construido en la diáspora africana en toda la región afrocaribeña y sobre todo en términos de racialización y racismo, ¿no? Creo que ese es un problema, una deuda grande, entre otras cosas, que tiene el pensamiento crítico latinoamericano en la región. Y entonces, como dice el propio Nelson Maldonado Torres, el encuentro violento con grupos concebidos como indígenas y esta exportación forzada violenta y masiva de familias pertenecientes a grupos étnicos de África a través del Atlántico permitió la configuración colonial de las formas de producción y la configuración de espacio, tiempo y de las poblaciones del planeta. Entonces, llama la atención desde ese punto de vista, siguiendo a Nelson Maldonado Torres, en el olvido y las desconexiones que hemos tenido con este pensamiento afrocaribeño y sobre todo la desconexión que ha tenido el pensamiento crítico latinoamericano, insisto, con la diáspora africana y sus orígenes, digamos, o sus procesos, en lo que también se denominó, igual que nos pusieron América Latina, ya le pusieron el nombre de África en los procesos coloniales. En ese sentido, voy a resaltar solo dos, unas pequeñas ideas, por la falta de tiempo, no es simplemente quiero que sea más sugestiva que otra cosa. A veces, por ejemplo, un pensador como Frank Cannon, que lo citan en mucha mente, pero al final es más citarlo como para decir que utilizamos algo de pensamiento afrodescendiente que otra cosa, ¿no? Y olvidamos que, por ejemplo, el primero que habló realmente en la región y casi a nivel mundial sobre la medicina y el colonialismo fue Frank Cannon, ¿no? En su texto de año 5 de la Revolución Argelina, o que después se tradujo como un colonialismo moribundo. Y situándose él, igual como médico, psicoanalista de Marquínica, viajando a Francia y después situado en Argelia, saca esa frase que me parece que es bien interesante, introducido en Argelia al mismo tiempo que el racismo y la humillación, la ciencia médica occidental a ser parte del sistema opresor, siempre ha provocado en el nativo una actitud ambivalente. Esta ambivalencia se encuentra en el hecho, se encuentra en la conexión con todos los medios de presencia ocupante. Con la medicina llegamos a uno de los rasgos más trágicos de la situación colonial. Ayer teníamos una charla, no voy a repetir nada de lo que hablábamos ayer, porque hay compañeros y compañeras que estudiaron allá y por decencia no lo voy a repetir, pero sí es pensar que el elemento central del que tratábamos de discutir allí, particularmente los procesos de colonización de Asia y de África, es que la medicina en general, la que conocemos, la medicina biomédica, incluyendo la salud pública, es una medicina en lo fundamental y desde el punto de vista de los epistemes fundamentalmente colonial. No sólo porque se originó en el mismo momento en que se dan los procesos de colonización de África y Asia, porque ocurren simultáneamente a finales del siglo XIX, sino que los mismos procesos de colonización y sobre todo una parte tanto experimental, no sólo en la biomedicina, sino en la salud pública, que bien trabaja Gonzalo, se nutrió de esos procesos coloniales sin ningún tipo de reproche ni de vergüenza, y fue lo que pasó en ese momento. Y perder de vista eso es perder de vista el poder que ha tenido esa biomedicina y esa salud pública en términos del ejercicio del poder colonial, que está inherente y digamos tanto epistémica, metodológica y prácticamente digamos en el corazón de este tipo de práctica o prácticas discursivas, diría Foucault en ese sentido. La biopolítica que se dio en el norte global se convirtió en una necropolítica en el sur global a partir de los procesos de colonización, como dice Aquile en Bende. Entonces, la importancia del pensamiento de Frank Fanon, por lo menos en esta parte, y en los textos posteriores, como el de Condenados de la Tierra, es poner énfasis en el carácter fuertemente colonial, inherentemente formado en una administración colonial, financiado por las oficinas coloniales y por las propias agencias coloniales, y en el caso de Argelia, en las torturas que hacía el gobierno francés con el Frente Nacionalista de Argelia, que participó directamente de la medicina, nos hace caer en cuenta eso. Y lo hace caer en cuenta porque ellos lo vivieron y lo sufrieron. Y al segundo que... Creo que ya había un hito, si no es tú más. Se quedan cinco minutos. Exactamente, ya había... ¿Cómo lo tengo controlado? Bueno, el otro es el pensamiento crítico, la obra de Aimee César, en el discurso sobre la emigritud en 1989, solo quería resaltar ciertas cosas que me parecen interesantes. Lo hace en Miami, ¿no? Está escrito allá en Miami, que es importante, situa a las personas, y me parece que él dice una cosa que es importante. Creo que puede decirse de una manera general que históricamente la emigritud ha sido una forma de revuelta, primero, contra el sistema mundial de la cultura tal como se había constituido durante los últimos siglos. Y que se caracteriza por cierto número de prejuicios, de presupuestos que conducían a una muy estricta jerarquía. De hecho, de otro modo, la emigritud ha sido una revuelta contra lo que yo llamaría el reduccionismo europeo. Y más adelante dice en ese mismo discurso de Emil César que él cree en el universalismo, pero él cree en el universalismo a partir de la singularidad. Es decir, del reconocimiento de la singularidad negra como un elemento fundamental que es susceptible de ser universalizado, pero como es susceptible de ser universalizado a cualquier otra singularidad. ¿Tiene ese sentido? Acá entonces, veo que algunos encantados por el nobre ideal de la universal, eso yo lo discuto mucho con Mario, como lo tengo acá y nos discutimos mucho eso y nos molestamos con sus universales, entonces dice, veo que algunos encantados con la nobre ideal de la universal abandonan de aquello que puede padecer, sino con una prisión y un agente, al menos con una limitación por mi parte, carezco de esta concepción carcelaria de la identidad. La universal sí, pero hace ya mucho Hegel me mostró el camino. La universal, por supuesto, remede de la negación. Ayer comentaba que una de las características del supremacismo blanco que se construye a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el norte global fue el resultado de una visión en negativo de negación de la población negra en África. Es decir, ser blanco es un resultado de una negación del otro, en este caso del otro negro. Y él dice, pero por otro camino, en la universal, por supuesto, pero no por la negación, sino como la priorización de nuestra propia singularidad como negro. Dice, y en ese sentido, aquí en donde, fíjese, Aquilo en donde, uno de los filósofos más importantes de la parte francófona de Camerón, rescata en su libro La Crítica a la Razón Negra, que lo recomiendo, ya lo recomiendo al texto, el texto de Aquilo en donde. En una parte del final de su texto, cuando habla de la crítica del sujeto y cuando pregunta qué es negro, él mismo, Aquilo en donde, él sí recupera la obra de Fanfanos y de Aimé César, no como nos ha pasado desgraciadamente nuestro pensamiento crítico latinoamericano. Y entonces él rescataba esa visión de lo singular, de lo negro que planteaba Aimé César, que es absolutamente importante, y rescataba también el pensamiento de Fanfan absolutamente situado, porque hay que recordar que la obra de Fanfanos, sobre todo en la parte de los condenados de la tierra, lo hace trabajando en Argelia, atendiendo a miembros del Frente Nacionalista de Argelia y conociendo directamente las torturas que ejercía el gobierno colonial francés y los médicos franceses, que hay que decirlo en aquella época, en relación con esto. Su saber de la experiencia en la racialización y de la dependencia desde el cual escribía Aquilo en Bambé. Finalizo, claro, finalizo diciendo algunas cosillas que me parecen interesantes. Creo yo, digamos, desde este punto de vista, que el pensamiento crítico latinoamericano, y eso incluiría la medicina social latinoamericana, incluiría la salud colectiva, y ese pensamiento crítico en salud tiene que plantearse seriamente el problema, el problema, digamos, de lo negro. Y a partir de allí pensar en lo que significa la resistencia y el activismo antirracial, como una actitud de resistencia tanto activa como pasiva, no tiene que ser un elemento, y pensar qué significaría la perspectiva, digamos, del pensamiento antirracial, incluido directamente en esta medicina social latinoamericana, pensamiento en salud latinoamericano, o el pensamiento o la salud colectiva. Creo que eso es bastante importante tenerlo presente. Y de esto también forma parte, y con esto sí cierro, no solo esta perspectiva de algunos autores que mencioné, que obviamente también eran hombres, sino cómo hacemos para incorporar activamente los pensamientos de mujeres afrodescendientes, afrocaribeñas, también que están discutiendo estos temas, en nuestra visión y nuestra mirada crítica de la salud. Habrá que mencionar a Yudertis Espinoza Niñolo, habrá que mencionar a Auki Curiel, y aunque no forma parte, digamos, de esta herencia de mujeres afrocaribeñas, pero habría que mencionar, y ayer afortunadamente la recordamos a Mara Lujeros en una de las grandes exposiciones en este foro de la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales. Yo creo que ninguna de estas pensadoras y pensadores nos van a dar recetas para nada, ¿no? Pero lo que sí nos dicen dos cosas, hay que pensar diferente y pensar desde otro lugar, porque no tenemos las respuestas, pero si hay respuestas, estarán seguramente en otro lugar, y no en el lugar desde el cual normalmente tratamos de dar las respuestas a los problemas que tenemos. Y eso nos pasa por una cosa fundamental, y con eso cierro, porque el enemigo, el enemigo, por utilizar aquella frase de Lenin, el enemigo lo llevamos por dentro, porque cada una de nosotras y nosotros estamos racializados y estamos generizados, y desde la mirada racial y la mirada generizada, tal cual la hemos adquirido en los procesos coloniales, muy seguramente, compañeras, no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Y dejo ahí, ya creo que cumplí mis 15 minutos, muy rigurosos, me dicen que sí, gracias por todo y espero que esto haya servido para algo. Muchas gracias, Manuel. Mario Esteban Hernández nos va a acompañar ahora de la Universidad Nacional de Colombia. Mientras yo les comento que estos caballeros están siendo un verdadero desafío, ¿eh? ¿Lo notan? Bien, ahí vamos. Muchas gracias. Gracias. Mira, María. La tripé de los caballeros ahí con... Adelante, Marieto. Gracias. Te escuchamos. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues, esto es tan interesante precisamente porque son los desafíos que nos estamos planteando en este campo de pensamiento crítico en salud, interpelados permanentemente por otras miradas, exactamente. Entonces, yo lo que les quiero contar es algo así como reflexiones colectivas que hemos venido haciendo en nuestro grupo de investigación que se llama Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social. Con Juan Carlos Slava y con otros profesores y varios de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, por ejemplo, Liliana Henao, Belis Borde, hemos venido tratando de recoger esas reflexiones de alguna manera para ver si entramos en este, esta construcción colectiva de pensamiento crítico en salud. Yo creo que no podemos simplemente atarnos a la idea de que ya está el planteamiento teórico suficientemente desarrollado y que ahora simplemente es ponerlo a funcionar. Entonces, para eso, pues, voy a recorrer esto, hacer conciencia de todos modos de que existen unas corrientes de pensamiento en disputa y una hegemonía también en salud que es importantísimo reconocerla y ver entonces cuáles son sus elementos fundamentales. No voy a detenerme mucho en eso para ver esas conexiones entre lo ontológico, lo epistemológico y lo praxeológico. No es que no haya valores en el neoliberalismo, es que son ciertos valores que además se han introyectado de tal forma que parecen naturalizados. Entonces, tenemos que hacer conciencia de eso. Pero para pasar inmediatamente a las interpelaciones al pensamiento crítico en salud. Especialmente a la medicina social y la salud colectiva donde nos ubicamos. Y ver si esto que hemos venido construyendo de enfoque histórico territorial, así lo llamamos, puede ayudar. Es como una búsqueda y tratar de amarrar una serie de cosas. Entonces, para eso voy a hablar de la trayectoria de los planteamientos centrales que estamos construyendo allí y de sus implicaciones. Bien, esta es una gráfica que me sirve mucho con los estudiantes para contrastar, contrastar, miradas sobre la salud. ¿Y por qué el énfasis en epidemiología? Porque resulta que se convirtió en la gran ciencia que articula el saber científico-técnico sobre causa y obviamente concepto de salud y enfermedad. Entonces, bueno, esa es una disputa, claro que sí. Hagámosla muy conscientes porque también se nos escapan en los términos una cantidad de posiciones. Es decir, nuestra posición queda totalmente atrapada cuando hablamos ah no, sí, es que estamos trabajando sobre los determinantes sociales de la salud. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con determinación social? ¿Es lo mismo entonces? No, no es lo mismo. Eso lo va a hacer conciencia de que hay un predominio todavía de la epidemiología multicausal con esta lógica desde la teoría general de sistemas que viene desde los 70 y que expresa muy bien Lalonde en su informe del 74 y sigue ahí presente. Bueno, eso ocupa todo el tiempo nuestras representaciones sociales en salud. Tanto en la formación como en la investigación, etc. Está presente todo el tiempo. Por otro lado, apareció aquella corriente anglosajona que lideraron en Inglaterra, pero también en los países nórdicos, Marmot, Wilkins, son todos ellos de los determinantes sociales que debería llamarse de las desigualdades en salud o de las inequidades como finalmente le pusieron y no simplemente determinantes sociales de la salud. Eso se ha venido tergiversando, pero es la misma matriz en todo caso epistemológica y ontológica, solo que quieren explicar las desigualdades desde cierto lugar. Y nuestra epidemiología crítica latinoamericana, medicina social, salud colectiva, etc. Eso pues lo reconocemos más fácilmente, pero esto confunde mucho. Los estudiantes dicen ah, pero no es lo mismo acaso, no hablan de estilo de vida a todos, también Dreyl habla de estilo de vida, no moleste. Bueno, ahí va al frente, no hay la herencia como vamos a dejar, la biología tiene su propia lógica, eso tiene que estar aparte. Además, los servicios de salud, porque si no hay respuestas adecuadas, no hay ante el ambiente, en el ambiente cabe todo. Entonces, no, ahí no hay ninguna diferenciación de lo social ni nada de esas cosas. Ahora, estos personajes que empezaron a preguntarse por el tema de las desigualdades sociales, ¿sí?, quieren tratar de explicar con la misma matriz de individualismo metodológico y toda esa cosa estadística, quieren explicar cuáles desigualdades sí son en razón de la organización social, pero es desde los individuos, individuos metidos en contextos que les dan estratificaciones y por tanto empieza a haber toda esta cosa de la exposición diferencial, la vulnerabilidad diferencial y por tanto los resultados diferenciales. y eso atrae mucho y ha sido efectivamente una cosa que empieza a ocupar su lugar ya muy fuerte. La OMS lo volteó, fíjense, ya no es jerárquico sino más bien otra vez en linealidad horizontal, pues en ese sentido y esto es la complejización que empezaron a hacer. Bueno, el informe de la OMS de 2008, por eso se ha seguido trabajando muy fuertemente, pero uno puede tampoco confundirse, ahí todo el tiempo está la lógica de un contexto allá afuera, que tiene como unos niveles unos más lejanos otros más próximos y es la estadística la que me permite por correlación estadística lo único que podría demostrar que es una desigualdad social. Y la propuesta de nuestra medicina social pues Jaime Brel, su escuela es la que más ha hecho este tipo de gráficas y tal, pero cuidado, se nos está convirtiendo en cajoncitos también. Y entonces no sabemos cómo es que son esas relaciones de reproducción, de generación, de subsunción y de relación finalmente tensa, dialéctica, permanente entre esos distintos dominios. Claro, lo singular no se quedó confundido con estilos de vida, eso nos molesta mucho, lo singular no aparece realmente como subjetividad, como procesos colectivos, singulares, como estaba planteando precisamente Manuel, recuperando lo afro. esta parte particular, esos son modos de vida, colectivos todo el tiempo y se nos escapan todo el tiempo también. La relación con lo general es tensa, es esa permanente imposición del capitalismo contemporáneo en realidades concretas, específicas, territorializadas. Entonces, hombre, se nos pierde, se nos vuelve otra vez cajoncitos. ¿Qué decimos? La clave de esa discusión y deberíamos trabajarla mucho más con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, compañeras de investigación, de formación, etcétera, es ese asunto de las relaciones social-naturaleza, el núcleo duro de la discusión. ¿Por qué? Porque eso es lo que explica la forma de entender lo social y la relación entre lo biológico y lo social y el lugar en el mundo de las personas y su relación con eso que llamamos disque naturaleza, que sigue siendo una cierta posición. Entonces, se nos dice, no, claro, la complejidad resuelve, pero la complejidad, esa forma en que nos han presentado la complejidad, tiende a esta lógica de la tendencia natural al equilibrio y ciertas formas de desequilibrio, a veces, esta cosa de lo estocástico, entonces, ah, no, listo, entonces nos vamos por el desequilibrio. Pero es otra vez un tipo de dualidad que no es realmente lo que esperaríamos, digamos, de un proceso de pensamiento. Pensamiento complejo y no estamos recuperando, y eso es algo que hemos discutido en el grupo fuertemente, el tema de la dialéctica. ¿Qué significa pensamiento dialéctico? Y pensamiento dialéctico complejo, no mecánico. Entonces, eso, pues, tiene que ver con el problema del conflicto. No podemos eludir el tema de los conflictos múltiples, tensiones permanentes, construcciones que se dan en medio de correlaciones de fuerzas que se dan en muchos ámbitos, también en el orden biológico, también en el orden biológico, ¿cierto? Pero que no es lo mismo, no es lo mismo el orden biológico que el orden social. ¿Qué vaina? Tenemos una relación compleja, tensa, casi contra natura por el hecho de que trabajamos y transformamos, ¿sí? Y eso nos obliga como seres humanos una cierta especie a tener una relación muy tensa y muy compleja con ese orden natural. Eso quiere decir también que ejercemos una forma de apropiación, ¿cierto? de la naturaleza que no la ejercen los otros seres de la naturaleza y tenemos también unas relaciones de poder entre nosotros que no las ejercen de la misma forma otros seres de la naturaleza. Entonces, hombre, tenemos que seguir discutiendo a fondo qué es eso de lo específicamente humano. Así entendamos que es a partir de relaciones social-naturales. No podemos eludir eso. Entonces, ahí es donde aparece la discusión, por favor, léanse y debemos discutirla fuertemente, la propuesta, la discusión que hace Cecilia Minayo con el tema de determinación social y quiere sacar esa concepción porque asume que es unidireccional y es determinismo. Y bueno, la respuesta que están haciendo Jaime Breil y Almeida Fibili o Noamar, pues tratando de decir hombre, no es lo mismo. No es lo mismo que determinantes, no es lo mismo que determinismo, determinación como devenir, como proceso, es otra concepción porque está ubicada en la dialéctica. Bueno, el hecho también es que esto tiene implicaciones ontológicas pero implicaciones sobre todo praxeológicas, ético-políticas. Separamos demasiado fácilmente la cosa técnica, ontológico-epistemológica de la cosa ético-política que ahí es donde están los valores. Aquí son los metros, aquí están los valores. No, está totalmente imbricado. ¿Sí? Perdón, ¿y ya cuánto queda? Perdón. A cinco. Bueno, ya voy a correr más. Pero les propongo de verdad que busquemos esas relaciones entre la perspectiva epidemiológica multicausal, la economía neoclásica que ordena toda esta cosa de bienes públicos y privados y el planteamiento liberal de loco, ¿sí? De los derechos naturales, de los hombres libres, iguales, hombres además libres e iguales que se encuentran en el mercado, toda esa cosa, ¿no? Y el giro que está haciendo o que hace la epidemiología social anglosajona con el planteamiento kantiano en últimas, ¿sí? De la recuperación de la idea de dignidad que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, pero otra vez es el individuo, otra vez es los derechos para el individuo y el Estado que los provee. Eso también hay que discutirlo a fondo, ¿no? Porque ahí caemos en la trampa. Pero sobre todo, bueno, profundicemos el pensamiento dialéctico y qué significaría ese universalismo con singularidad, qué significaría esa igualdad con diversidad. Bien. Entonces, claro, vienen las interpelaciones. El tema de la subjetividad, eso es una parte de la interpelación de Cecilia Minayo desde hace 20 años. El tema de género, patriarcalismo, no se puede eludir esto. Es un tema de dominación de cuerpo-territorio, eso que nos han dicho tantas veces las mujeres, no lo entendemos estos hombres, ¿cierto? De la ubicación que tenemos precisamente con Manuel. El tema de encarnación, ¿qué significa eso? El tema del cubado, no lo estamos incorporando en el pensamiento crítico en salud, no lo estamos entendiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Raza, etnia, racismo, tampoco aparece en nuestro discurso, interseccionalidad, que es un concepto tan fuerte como matriz de dominación, colonialidad de colonialidad, ¿cómo incorporamos eso? Ven vivir o vivir sabroso, pero vivir sabroso es en la clave afro, que es distinta a la indígena. ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo entendemos? El tema de ecología de saberes, interculturalidad, pero también la geografía crítica. Creo que el tema de territorio no lo estamos profundizando tampoco en salud y viene de una larga trayectoria que viene desde los 70 con Santos, etc. Entonces, bueno, nuestro grupo empezó a incorporar una serie, recorrer un camino que no voy a tener mucho tiempo para presentarlo, pero que tiene que ver con esa relación saber-poder, con la historia de la construcción de la dominación a través de saber-poder, con lo político de las políticas, ahí usamos varios referentes, precisamente, marcos referenciales como nos decían ahora, y comparando, tratamos de comparar lógicas, pero entender esto qué es lo que pasa en lo macromeso micro del capitalismo salud y medicina y cómo son esas relaciones para entender esta cosa del capitalismo cognitivo tanto en los sistemas de servicios de salud como en las universidades, en lo que hacemos, en la formación, etc., para poder entender esas relaciones y desde ahí tratar de explorar las alternativas al capitalismo. Entonces, ya para ir cerrando, pues implica una serie de relaciones que hemos venido tratando de construir con eso que llamamos el enfoque histórico-territorial. Primero, esta perspectiva biología dialéctica, esto es ecosocialismo, ¿cierto?, y ese concepto tan interesante de John Bellamy Foster de brecha metabólica. El capitalismo construyó una brecha metabólica, nos transformó estructuralmente en la relación ser humano-naturaleza y es el núcleo duro de lo que tenemos hasta hoy, 500 años, ¿sí?, cada vez más profundizado. Pero también esta idea de redes socioespaciales de relaciones de poder, la propuesta de Michael Mann, porque nos permite reconocer las relaciones de poder como el núcleo duro de la estructuración, configuración de las sociedades. Pero, en lugar de tiempo físico, temporalidad, de distintas duraciones, como decía Brodel, en lugar de espacio físico, territorio, territorialidades, territorialización, territorialidades en conflicto, que eso implica entonces reconocer eso en cada situación, en cada lugar, digamos, pero eso implica entonces no solo determinación social hacia sectas, sino un proceso dialéctico, histórico, territorial de salud o enfermedad, cuidados, de idea humana y no humana, ojo, y esto implica situación y localidad, digamos. Y esto también implica superar los dominios como cajitas, ¿sí? Lo general, lo particular, lo singular, y más bien hablar de relaciones complejas de reproducción, resistencia, reexistencia, histórico, territorial. Y eso implica modos de vida, que parece a temporalidades en conflicto, perdón, territorialidades en conflicto, y esto es el valor de uso. Es muy interesante que lo común, lo que constituye lo comunal, es precisamente el valor de uso y es una ruta anticapitalista, la más fuerte que hay y tendríamos que pensar de esa manera nuestra relación con las comunidades porque es el núcleo duro de la disputa con el valor de cambio en el que nos convierte todo en mercancía. Eso implica transformación anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista desde abajo, no hay otra forma, y ahí tendríamos que refundar los sistemas que se llaman sistemas de salud, hablemos del cuidado, repensar las formas de cuidado, institucionales pero también populares, desde abajo. Es otra institucionalidad, es emancipación desde lo instituido que está ahí, pero desde lo instituyente. Tiene una cantidad de implicaciones que ya se pueden imaginar, pero pues ya se acabó el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Mario. A ver si al cierre podemos retomar esas ideas. Para cerrar, nos va a acompañar, vamos a escuchar a Gonzalo Basile, él es, además de uno de los coordinadores del GT de Salud Internacional de CLACSO, está en el programa de Salud Internacional de FLACSO, ¿no? Mientras Gonzalo instala su presentación, es importante que mencionemos para quienes llegaron más tarde, que nos acompañó por streaming LEMITRAB de la Universidad Federal de Bahía y que no nos pudo acompañar otra compañera de la Fundación Osvaldo Cruz, Lucía Souto, ¿se pronuncia? Lucía Souto. No nos pudo acompañar, pero ellas también estaban, y sí, y José le represento también. Gonzalo, te escuchamos. Vamos. Vamos a hacer los tipos de avisos parroquiales, ¿no? Porque son 15 minutos, así que conmario haré, haré, digamos, tirar allí una lluvia de planteamientos o de aproximaciones, ¿no? Que me parece que es en definitiva lo que uno hace en el campo, en los espacios de teoría y de práctica, en el campo del pensamiento crítico. Entonces, voy a tratar de dedicar algunos elementos muy rápidos de lo que me parece podemos estar ubicando como pensamiento crítico latinoamericano en salud, sobre todo para entender algunas de las intersecciones que se están dando en esos procesos. Intersecciones que, claro, van a tener escalas temporales diferentes, es decir, porque hay escalas temporales, ¿no? Que vienen con una serie de planteamientos teóricos y epistemológicos, ¿no? De ciertas trayectorias, quizás de las epistemologías más críticas, pudiéramos decir las epistemologías críticas agrocéntricas y otros planteamientos que tienen que ver con lo que, un poco el diálogo Manuel Mario, que tienen que ver con las epistemologías más latinoamericanas y caribeñas o desde el sur, como algunos otros autores plantean, ¿no? Entonces, me parece que, en primer lugar, en primer lugar, ubicar, digamos, algunos elementos de pensamiento crítico latinoamericano y caribeño en salud en el siglo XXI, tiene parte de todas estas implicancias que no me voy a detener en cada una o en cada uno, pero obviamente que está todo el tema de replanteo de las epistemologías, está todo, digamos, la cuestión de la transdisciplina y la complejidad no mecánica y también está toda la cuestión del compromiso y la aplicación, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que nos pasa es que, digamos, también en parte de nuestros sistemas de conocimiento también son sistemas de desconocimiento y en esos espacios de asumir ciertas aproximaciones teóricas y metodológicas a veces nos plantean, ¿no? O aparece el dilema de la práctica o la teoría o la formación y el conocimiento y la acción, digamos, como si todo eso estuviera, el saber hacer estuviera como divorciado, ¿no? Entonces, los que hacen, ¿no? Interpelan a los que supuestamente piensan como si los que hacen no piensan, ¿no? O los que están produciendo, discutiendo, digamos, tratando de producir también un conocer-hacer no hacemos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es un poco salirnos de ese dilema creo que y esta conferencia y el espacio claxo creo que todo el tiempo lo está demostrando, ¿no? Que es posible salir de ese dilema, ¿no? Es decir, es un dilema que pudiéramos decir también es una falacia, digamos, entonces, a partir de eso es que voy a ubicar, ¿no? Como aportación sobre todo porque la verdad que venimos también, ¿no? Como una especie de quemadera intelectual de hace como 12 días que venimos haciendo, digamos, discusiones muchas diferentes en diferentes espacios, en diferentes procesos, en también mucho intercambio, ¿no? y agradecer a todas y todos los investigadores de los distintos GTs de América Latina y el Caribe que son más de 90 y que cada GT a veces con otro GT se quiere juntar a hablar, se quiere hacer reuniones, quieren tener intercambios, además de, bueno, en el caso del GT de Salud Internacional los casi 70 investigadores e investigadores que estuvieron presentes del GT de Salud Internacional, así que agradecerles a todos y todas con este foro también de cierre, que sabíamos que no podíamos alojar a todos y todas en el foro, pero que sí un poco agradecerles todos los intercambios de esta semana. Entonces, un poco, ¿por qué pensamiento entonces crítico latinoamericano y caribeño en salud? Me parece, primero, porque hay necesidad, digamos, hay una cuestión de necesidad teórica, ¿no? Algo que se planteaba también en parte de la mesa, también por una necesidad técnica y práctica, es decir, hay que transformar o cambiar eso que un poco de alguna manera es el salubrismo tradicional, ¿no? Ha traído como una especie de salubrismo vertical de control del Estado, todo lo que ya conocemos, pero sobre todo un salubrismo de salud pública, de enfermología pública, que también atraviesa mucho a ciertos campos del, lo que podríamos llamar el espacio médico social desarrollista, ¿no? Saben que hay un espacio médico social que se auto, digamos, incluso se auto identifica, digamos, con todas las tesis del desarrollo y que creo que la necesidad no solo teórica de hacer todos los replanteos epistemológicos y teóricos, sino también la necesidad técnica y práctica, que los abordajes, ¿no? del salubrismo tradicional y de esa salud pública funcionalista no han resuelto, ¿no? problemas sobre todo lo que hemos discutido en esta conferencia y obviamente también una necesidad metodológica que al final lo técnico y la práctica y lo metodológico siempre son aproximaciones, ¿no? Y me parece que en eso también un poco salir, ¿no? Como de los cánones del santo grial, digamos que llegamos a algunos o algunas de la academia crítica y ponemos como un santo grial acá de contarles cómo hemos descubierto el santo grial, sino que en realidad son todas aproximaciones y replanteos que todo el tiempo nos estamos haciendo, ¿no? Es decir, seguramente, por lo menos en mi caso, si revisáramos lo que hace 10 años estábamos haciendo como planteamientos teóricos, metodológicos, epistémicos, seguramente vemos que ahí está esa necesidad de aproximación, sobre todo esa necesidad también de la fuga del pensamiento monocultural, es decir, de la fuga del pensamiento que a veces ha simplificado en ciertas cuestiones y algunas tesis tan totalizantes a veces les cuesta aceptar fugas, ¿no? Entonces, dicho un poco estas tres necesidades, voy a ir muy rápido, dicho estas tres necesidades, está claro que construir un paradigma, un espacio alternativo, una epistemología alternativa desde la salud desde el sur, una epistemología de pensamiento crítico caribeño en salud, me parece que en primer lugar con la crítica obviamente sistemática no alcanza, es decir, la crítica puede ser necesaria para plantear qué paradigma necesitamos superar, qué paradigma en términos epistemológicos, conceptuales, metodológicos y técnicos efectivamente estamos planteando superar, pero sobre todo a esa crítica también hay que construirle procesos transformadores en términos de lo que decíamos recién, el conocimiento y la transformación, es decir, cómo ganamos algunos, es decir, aunque sean pequeñas, es decir, empezar a, digamos, transformar y poder, digamos, generar estas dinámicas de transformación y lo que me refería antes de las aproximaciones. Entonces, yo lo que diría, sobre todo enlazando un poco con el pensamiento complejo, es decir, en realidad me parece que hay que salir también un poco de la tensión, diría yo, de esta especie de, digamos, a veces que tenemos como tesis que cualquier tesis más nueva que esté planteando ciertas cuestiones de ruptura es una tesis que abandona todo lo anterior o que está planteando, ¿no?, como la horda bárbara que viene a implosionar todo el edificio a decir, acá está partiendo algo nuevo, digamos, no, no, en realidad pudiéramos decir que el conocimiento tiene mucho de lo que el querido Maturana nos enseñó, ¿no?, de la autopoiesis, pero también de la autoorganización de cómo se producen nuevas acumulaciones y reorganizaciones del conocimiento y cómo en esas reorganizaciones también aprendemos a transitar esas reorganizaciones de lo simple a lo complejo. Entonces, mi primera aportación era, bueno, está claro que hay una necesidad de teoría crítica, pero hay una necesidad de teoría crítica no solamente con la centralidad de Latinoamérica y el Caribe, sino con la centralidad del sur, digamos, ¿no?, porque parte de nuestra epistemología de teoría crítica tiene muchos resabios, ¿no?, del norte global en el campo de la salud. Entonces, esa necesidad también es una urgencia porque efectivamente esa necesidad que a veces, obviamente, y en eso muchas veces tienen toda la razón, por eso la academia de retaguardia, no de vanguardia, es decir, siempre la academia estamos tarde, ¿no?, siempre estamos un poquito atrás o muy atrás y efectivamente hay una urgencia, ¿no?, de cómo romper esa perspectiva tecnocrática y burocrática, pero también esa perspectiva enfermológica, desarrollista y panamericana que todavía está tan presente en el campo de la salud. No me voy a detener en los multimediles y en los flujos, pero está claro que algo que introducía Mario me parece que es necesario también revisar. No me voy a detener tampoco mucho en las rupturas que ayer lo discutimos bastante, pero pensamiento crítico latinoamericano me parece que trae cuatro rupturas, trae una ruptura epistémica, una ruptura geopolítica, una construcción de un sistema en marco categorial, es decir, de que produce transiciones y una ruptura obviamente ético-política y de acción política, ¿no? Entonces, en eso creo que esas cuatro rupturas un poco pensando rupturas como fugas, ¿no? O sea, como posibles endijas desde donde producir estas rupturas. Y en esas rupturas yo lo que diría algunos aportes que hace el pensamiento crítico latinoamericano que en gran medida dentro del claxo lo hacemos interseccional con el campo de la salud, tienen que ver con un conjunto ahí de categorías, de planteamientos y demás, algunos que introducían ya Manuel y Mario y que me parece no me voy a detener demasiado en eso, ¿no? pero que efectivamente están todo el tiempo entrelazando conocimiento, ¿no? El espacio del conocimiento, las intersecciones con la gestión del gobierno y con la acción, es decir, también entre nosotras y nosotras mismos de alguna manera no digo a veces que seamos buenas y buenos, digamos, pero sí a veces tener en cuenta que esos enlazados, es decir, nadie que está en el campo teórico está absolutamente divorciado de la práxis y de la práctica ni nadie que está en la práctica y construyendo conocimiento desde la acción no está produciendo conocimiento, ¿no? Entonces esa dialéctica y esa dinámica me parece importante. Entonces, el pensamiento crítico latinoamericano lo que nos trae es un poco un marco de comprensión, un marco de transiciones, es decir, transiciones del arsenal de epistemologías críticas eurocéntricas hacia otro arsenal de epistemologías del sur global que habían quedado muchas veces invisibilizadas, algunas introdujo Manuel, otras pueden revisarse a lo largo, claro que ahí está también en todas las tesis del feminismo decolonial, de los saberes de la Gran África y también lo de los saberes de la ecología de saberes indígenas originarios y otros de la Gran África también. Entonces, lo primero que quisiera tratar de volver a ubicar en que en realidad pensamiento crítico latinoamericano es una de las expresiones dentro de la teoría crítica en salud, no es la totalizante, es una expresión que a la intersección de las ciencias sociales y las ciencias de la salud, podemos decir, genera otra nueva intersección que es la intersección con todo el pensamiento crítico latinoamericano de colonial que no había estado interseccionado entre los campos del saber hacer en el campo de la salud. Es decir, entonces, concluyendo ya los últimos minutos, el pensamiento crítico latinoamericano es un complejo entramado de distintas expresiones y manifestaciones teóricas, llámenlo manifestaciones, corrientes, espacios, que muchas y muchos tienen que ver también con acumulados y sedimentaciones históricas, medicina social, salud colectiva, ecología de saberes de la guía yala, que muchas y muchos de los que le hablamos acá desconocemos o no tenemos suficientes espacios incompletos de conocimiento, pensamiento crítico latinoamericano, como marcos de categorías geoculturales, digamos, de alguna manera para reintroducir un nuevo sistema de categorías. Y por último, por ahí, dejar solo introducido algunos de los ejercicios de cómo esa intersección que yo les mostraba antes permite repensar o, digamos, revisar críticamente nuestros estudios sobre distintos problemas que tiene nuestro sur global y nuestra latinoamérica y el Caribe. Uno de ellos, y pongo el ejemplo acá porque ya ayer o anteayer me escucharon hablar de soberanía sanitaria, de salud del sur, entonces no me voy a detener en todo eso porque si no va a decir... Entonces, hoy traje un poquito la intersección con los estudios de teorías y políticas de salud, que me parece que el pensamiento crítico latinoamericano nos ha permitido de alguna manera en primer lugar volver a ser visible la colonialidad y la dependencia de nuestras teorías y nuestras políticas en cómo hemos comprendido los sistemas de salud y de protección social en Latinoamérica y el Caribe. Es decir, cómo recuperamos una especificidad de pensar los sistemas de salud, los sistemas de cuidado y el Estado desde el sur global, desde una especificidad situada y contextualizada y en ese marco yo diría que es un poco cómo salimos de este acumulado de tesis. Que claro, casi siempre nos sale muy fácil atacar la última tesis dominante que es la tesis del pluralismo estructurado de lo que conocemos como dinámica de las tesis de las teorías y políticas sobre sistemas de salud que toda la epistemología que trajo el neoliberalismo todas las tesis del manejo del riesgo social del pluralismo estructurado pero efectivamente nosotros estamos haciendo un corte ficticio acá en realidad nos podríamos retrotraer como ayer al colonialismo sanitario y marcar cómo todas estas tesis tanto las tesis de la beneficencia pública tanto las tesis del estado de bienestar y de ustedes saben que los seguros sociales de salud en América Latina y el Caribe es decir el modelo bismarquiano parte de una misión de la EIT entre el 39 y el 40 que lo discutíamos el otro día en la conferencia que llega a todos nuestros países y se crean todos nuestros institutos de seguro social con toda la epistemología que traía el modelo bismarquiano y después todas las tesis de Ederich unas tesis de Ederich que además son planteadas para proveer y resolver problemas que tenía Inglaterra de posguerra en la caída de todos sus hospitales pero son tesis y que además las tesis de Ederich son tesis que plantean universalización de atención biomédica o de atención médica es decir lo que trata un poco de plantear ahí para cerrar es cómo el pensamiento crítico latinoamericano cómo esas intersecciones nos pueden permitir un poco romper con la jaula de hierro es decir cómo identificar esas intersecciones cómo identificar esas epistemologías que no son epistemologías solo teóricas digamos que no solo son epistemologías de conceptos o de lenguajes sino que son epistemologías que digamos que se reproducen hacia adentro del campo de la salud de la salud desde el sur que se reproducen también hacia adentro de toda el campo del pensamiento salubrista tradicional pero también del pensamiento médico social desarrollista digamos volver a visualizar esas dependencias esas epistemologías eurocéntricas en el siglo XX más neoliberalizadas líquidas extractivas en el siglo XXI creo que son una aportación que les quería hacer como cierre a que pensamiento crítico latinoamericano no es solo reaprender y ponernos a estudiar a los pensadores de coloniales de afrocaribeños o latinoamericanos críticos de todos y todas muchos que todavía están con vida y otras y otras que no sino que también tiene un digamos una cuestión de práctica de praxis de cómo lo operacionalizamos cómo realmente produce puede producir rupturas rupturas epistémicas rupturas geopolíticas pero también rupturas para la acción y la transformación de la salud y la vida en América Latina y el Caribe nada más muchas gracias Gonzalo son 5 para las 12 tenemos este espacio yo no sé si nos podremos extender algunos minutos más a ver nos van a decir desde arriba vamos a intentar y la idea después de todas estas interesantes exposiciones es dejar estos breves minutos para si alguien quiere formular alguna pregunta hacia alguno de los compañeros en particular y la compañera que nos ha acompañado por streaming que no creo que nos esté acompañando así que queda la palabra de esta si nos cuenta además de dónde nos acompaña también nos ayudaría para contextualizar no se escucha no se escucha hola ahora sí creo que se escucha sí bueno gracias por las presentaciones pero este foro es muy importante ya en este día final yo quisiera plantear para la mesa una discusión porque parece ser que las encrucijadas como se llama el foro se convierten en el problema y el problema se convierte en el desafío y seguimos en las mismas seguimos en un propósito que parece ser agenda política y que para eso vamos a hacer otro encuentro para intentar resolverlo ahí me gustaría centrarme y entonces preguntarles a todos como desde la no negación en el caso mío de las mujeres de las mujeres yo soy de la ascendencia indígena como avanzamos como empezamos desde un cuerpo encarnado distinto con todas estas propuestas teóricas pero encarnadas que plantearíamos por este encuentro de Tlaxo en una en una refundación no tanto de un sistema de salud estadocéntrico cuestionando esta política sino realmente de cambio desde ya que no se convierta en una ilusión digamos que eso también como parte de la propuesta del pensamiento crítico latinoamericano pensar que más adelante vamos a lograrlo que necesitamos un nuevo encuentro una nueva discusión renovar los planteamientos epistemológicos etcétera y ahí nos quedamos eso es lo que quería plantear desde la no negación en el caso de las mujeres como como ven ustedes que podríamos hacer gracias María Carolina juntamos un par de comentarios y luego le damos la palabra a nuestros ponentes en primer lugar mi nombre es Eduardo Rodríguez Calenderón yo trabajé muchos años en la oficina internacional del trabajo como especialista en actividades para los trabajadores es un elemento que es sentido ausente quizás por ignorar de los temas que aquí se han venido desarrollando es justamente esta interactuación y el impacto que tiene el trabajo en la propia salud entonces cuando quizás se habla de este conjunto de determinantes de carácter social sobre el tema de la salud pues obviamente uno es el tema del trabajo que tiene que ver con esa relación también de transformación de la propia naturaleza etcétera pero si quisiera en ese sentido tener alguna idea alguna orientación de parte de ustedes de cómo en este pensamiento crítico se ubica el tema del trabajo como un elemento fundamental para conocer analizar resolver proyectar el tema del bienestar de la sociedad en su forma gracias tenemos dos grandes temas ¿no? el compañero acá yo creo que luego le vamos a dar en una primera vuelta ¿sí? tres preguntas respuestas y luego avanzamos hola buenos días felicidades al panel como siempre mi nombre es Wilmer Bay yo soy de Venezuela bueno volvemos a todo el tema ahora no entendiendo que ahora cómo influimos yo fui vice ministro de salud en Venezuela en una época además y además tengo por responsabilidad y culpable todo esto que pasó entendiendo que estamos en una segunda ola de gobiernos progresistas que venimos ahora ¿cómo hacemos ahora nuevamente para atacar o abordar desde los nuevos gobiernos progresistas los sistemas de salud las nuevas propuestas ahora para que realmente se haya efectivo desde la territorialidad desde el pensamiento crítico desde la universalidad que hemos venido viendo que al final nunca fue y bueno por supuesto la visión de Venezuela del tema de salud es complicado hay una propuesta que nos diga ahora realmente cómo vamos a hacer que los estados gobiernos realmente se monten en una visión más allá de lo que tenemos porque seguimos casi manejando los diferentes países fragmentación segmentación desarticulación o sea que prácticamente no hemos avanzado como mucho en ese aspecto gracias compañeras tenemos tres temas puestos sobre la mesa para los panelistas ¿no? cómo pasar a las políticas cómo llevamos estas grandes tensiones a las políticas que era lo que nos proponía María Carolina qué lugar y cómo ubicamos el mundo del trabajo de los trabajadores y cómo atacamos desde los procesos progresistas latinoamericanos y avanzamos en estas perspectivas más críticas ¿no? ¿me dejo la palabra? María ¿quieres Gonzalo? Deje quitarme esta cosa antes porque no me avisaron no, yo creo que entiendo el planteamiento de Carolina es como ¿qué vamos a hacer ya? y sobre todo reconociendo las relaciones y si no cambiamos en el cotidiano las relaciones entre hombres y mujeres empezando por ahí pues bueno esto no tiene futuro no es esperar a que tengamos un plan correcto perfecto para actuar yo creo que ese es un reclamo a una revisión es una interpelación en nuestras relaciones cotidianas y tendríamos que trabajarlas sistemáticamente respecto de trabajo y salud yo creo que hay que ir más allá de que el trabajo es un determinante de la salud sinceramente yo creo que pensemos el tema del trabajo como esa relación sociedad naturaleza que tenemos trabajo como seres humanos ¿qué estamos haciendo? ¿cuál es? la organización del trabajo se llama modo de producción en última instancia pero que no nos quedemos con esa categoría así en abstracto si lo veamos en concreto cómo es esa relación sociedad naturaleza que construimos en nuestro trabajo cotidiano y desde ahí bueno cuestionémonos un poco qué implicaciones tiene para la realización de la vida no solamente para la enfermedad que nos va a dar ocupacional etc entonces ahí tenemos una ruta interesante y bueno yo creo que ese es un reto que hacemos con los estados progresistas pero lo que vimos hoy esta mañana es precisamente que eso es un punto un pivote que permite si se tiene claridad de hacia dónde empezar a empezar a poner obstáculos a esta hegemonía tan fuerte y empezar a recuperar por lo menos esa cosa que llamamos estado y lo público lo público en el sentido que dijo Oliva ¿no? más allá de lo estatal lo público como construcción colectiva desde abajo de una realidad social distinta y eso implica otra institucionalidad sentipensar yo se vino la palabra sentipensar creo que uno de los problemas que tenemos realmente que no hemos asumido y me incluyo con nombre es la categoría sentipensar seguimos hablando desde la razón entonces parte de lo que decía Carolina seguimos hablando desde la razón y yo como decía anteriormente creo que desde ese lugar va a resultar muy difícil resolver buena parte de los problemas entre otras cosas porque por ser uno en esta categoría y tratar de contestar varias cosas al mismo tiempo desde el lugar de la masculinidad también es muy complicado hablar de este tipo de temas entre otras cosas y a veces se pasa no alcanzamos a percibir lo que nos han dicho las compañeras feministas del concepto encarnado ahí tenemos una serie de dificultades porque a veces hablamos que sí que lo racial que el género y yo voy a repetir las mismas cosas cuando ellos nos han dicho hace mucho tiempo que el cuerpo incorpora todo no es algo que se equipara nos dicen el territorio está metido en el cuerpo lo tenemos ahí pegado la racialización la tenemos en el cuerpo el género y la generalización la tenemos encarnada en el cuerpo somos una integración no andamos ahí escindidos pensando eso y tratamos y seguimos enseñando las categorías de manera separada y no lo hemos hablado y parte de eso tiene que verla con la misma circunstancia que se habla de salud y trabajo es que hablar de salud y trabajo es diferente si es una mujer si es migrante si es negro es que no podemos seguir mirando las cosas de esa manera no podemos seguir como las relaciones pues depende de si tú eres claro nuestras relaciones laborales y los medios de producción se pensaron para hombres europeos blancos del siglo XIX y a partir de ahí se construyó toda la relación entre salud y trabajo y las mujeres donde estaban los negros donde estaban donde estaban donde estaban los indígenas en todo eso y si eso no está incorporado cualquier visión que tengamos de lo de salud y trabajo no nos responde no nos resuelve ningún tipo de problema se lo resolverá a los hombres blancos europeos trabajadores del siglo XIX y de ahí para adelante es que ese es el problema entonces por eso es difícil de abordar y lo mismo que hablaba el compañero claro yo dije al comienzo no tenemos la respuesta no podemos seguir buscando que el recetario bien le dice Gonzalo mejor que yo la receta mire esto es lo que tenemos que hacer no lo hay lo que si se puede tratar de hacer es que nosotros somos las que reproducimos todas las que estamos acá reproducimos porque estamos encarnadas estamos racializadas estamos todos y de ahí andamos por el mundo y tenemos el mercado metido en nuestro cuerpo y andamos haciendo con eso desde que por lo menos parece relativamente claro que si no lo reflexionamos en esas subjetividades que en contacto con Mario pues son colectivas la pregunta es para donde vamos es decir donde vamos a buscar la respuesta insisto no hay respuestas pero si las hay no es tanto donde la estamos buscando ese es el problema y seguimos buscando el mismo y seguimos cavando y cavando en el mismo hueco y seguimos buscando donde no vamos a encontrar las respuestas y ese sí es un problema y ese es el reto digamos epistemológico si por lo menos utilizando esa frase que debemos hacer en el mismo de la epistemología es el que vivimos buscando ah y perdón a Mario otra cosa que a veces se nos filtra yo con Mario discuto mucho del ser humano yo no creo en el ser humano porque no hay ser humano si el ser humano es blanco europeo sí eurocéntrico hombre ahí no está la mujer negra ahí no está el indígena ahí no está julieta parece en esa dimensión de lo humano que no puede que digo con todo el cariño a Mario porque lo hemos discutido más de una vez y entonces cuando habla de qué humanos hablamos a mí me entra una angustia existencial cuando dicen eso digo con todo el cariño a Mario porque no sé de qué es que el humano me habla y me dan ganas de llorar y me seguirán a discutir brevemente la palabra a José para que comente muy brevemente porque luego de este foro tenemos el siguiente foro ya para no no quitarle tanto espacio a las compañeras yo quería contestar por una categoría que si abandonamos no comprendemos nada 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 que se llama que Mario que me enseñó desde pequeño todos lo sabemos es del poder el poder si no es dominado ¿quién manda? ¿quién es el comandante? ¿quién es el soberano? para utilizar la nomenclatura de futuro y que no pensamos en eso y si abandonamos y olvidarnos la cuestión de nación de territorio de la lucha de clase no entendemos de esto no podemos avanzar y la construcción hoy que no tenemos más de velo que no tenemos más de velo que no tenemos más de patrón que no sería ética nosotros tenemos un poco de descubrir nuestro camino pero si no identificamos claramente que son los adversarios que son los detentores del poder mundial que por ejemplo de los Estados Unidos los relacionados de Vales hay una lucha que con todas las salidas será en vano tenemos que reducir todas las fuerzas posibles para encontrar los espacios comunes de lucha contra el imperio americano y contra las delitos de nuestros países y que esta lucha es nacional importante ahora la victoria de Petro como será importante la victoria de Amor como será importante la victoria de Lula de Fernández de Arce de Boric y de Castillo eso que es importante definir para que podamos poder avanzar todos nuestros cuestionamientos fuera de eso mi amigo no hay camino y como dice nuestro Machado ya se camina la banda ¿Puedes comentar algo en salud? dos comentarios a ver el primero ahí volvía lo que estábamos diciendo seamos buenos o sea tengamos en cuenta que primero que las conferencias los foros son espacios de encuentro o sea hay mucho de lo que creo que Carolina preguntaba lo estamos haciendo todos los días y estamos produciendo un montón de intersecciones incluso en nuestros espacios de trabajo estamos trabajando con muchos ministerios de salud en América Latina y el Caribe no los quiero nombrar acá porque por ahí se me olvida alguno y no los quiero exponer pero esas intersecciones ya se están haciendo y yo creo que parte de lo que hacemos acá es venir a encontrar a reflexionar juntas para volver a nuestros espacios de producción y de trabajo porque efectivamente ahí es donde estamos produciendo yo lo que diría retomo algo que planteaba en la presentación un poco como salimos de ese pensamiento dilemático y abismal o sea es esto o aquello que tarde que estamos y todo eso ya lo sabemos pero no seamos buenos y buenas segundo punto el tema el tema del poder que creo que ahí colocó José y que creo que es importante tener en cuenta el tema del poder para entender también que digamos que las transformaciones al final son flujos digamos y en esos flujos el orden instituido todo eso que estuvimos describiendo siempre tiene formas de reproducción de sobrevivencia pero que nunca estamos del todo externo a ese poder o sea aunque lo describimos porque estamos en la academia y nos ponemos a describir ese poder nunca estamos externo a ese poder es decir lo que trata un poco lo que parte imagino de lo que estamos planteando acá Lenny que está conectada Luisa Lucia que no pudo venir es decir en este panel o en los que siguen es cómo construir primero articulaciones de procesos cómo digamos no siempre hay momentos de transformación totalizante es decir hay espacios ¿no? espacios de soberanía y de y yo lo que diría también es que ninguna impugnación y búsqueda de transformación del todo es exterior al orden vigente y al orden establecido que está ahí metido ¿no? o sea uno cuando busca refundar transformar y demás en el sentido incluso más clásico del pensamiento de colonial latinoamericano uno está entendiendo que en esa transformación el orden ese que está intentando transformar implica en muchos casos salir a convencer a integrar a las y los que hasta ayer eran parte y son parte de este orden digamos ¿no? es decir hay que salir a conversar a digamos incorporar convencer trabajar integrar y transformar para que efectivamente no sigan defendiendo el orden establecido sino que puedan reconstruir una nueva tama un nuevo comienzo que nunca es absoluto sino que es digamos transicional y que en eso me parece que muy importante no solamente lo epistemológico lo político sanitario sino nuestro quehacer de producción cotidiana ¿no? o sea lo que hacemos y cómo nos implicamos en todo esto que estamos planteando en este panel agradezco así que a todas y todas por las reflexiones y lamento que estemos retrasados les agradezco también el apoyo que se han quedado para acompañarnos un aplauso para nuestros presentadores que se han quedado